El Sembrador, compañía para todos. En Radio El Sembrador, presentamos Opiniones de Actualidad. Aquí estamos con las opiniones en esta jornada, dando el inicio también a una nueva semana. Lo dijimos en el preámbulo Mujeres al Poder. Tenemos hoy día, con gusto, a las dos gobernadoras de las tres provincias que están conformando esta nueva región de Ñuble. Una instancia que ha sido bien llamativa y que queremos compartir con cada uno de ustedes. Está la gobernadora, voy a partir por la casa, la gobernadora de nuestra provincia del Diquillín, Paola Véquer, a la que le damos la más cordial bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, bienvenida. Y está también Rosana Yañez, la gobernadora del Itata, la provincia del Itata. ¿Cómo está? Muy bien, muy contenta por estar aquí. Oiga, muchas gracias. Que disfruten el cafecito. Están tomando un cafecito a esta hora de la tarde, que cae bien. Yo les quiero preguntar, y partir un poquitito, principalmente ustedes como referente del mundo político femenino, las mujeres empoderadas. Partimos por Roxana, que no la tenemos habitualmente con nosotros aquí en el estudio, quizás por la distancia, pero ese es un tema también para nosotros. ¿Cómo se han sentido en esta importante función de ser representantes directas del Presidente de la República en sus terrenos? Bueno, feliz. Yo lo he dicho siempre, tremendamente agradecida de que el Presidente, Sebastián Piñera, haya confiado en las capacidades que tiene uno como mujer y a través de toda la experiencia que he tenido en estos ámbitos. Pero para mí ha sido realmente gratificante. O sea, es un verdadero privilegio poder estar en contacto con la gente, sobre todo la zona que me tocó a mí, que es una zona muy rural, donde hay mucho adulto mayor, donde hay muchas necesidades. Y además la gente está ávida de conversación, de cercanía. Entonces, ha sido una relación increíble la que he tenido con toda la gente allá y me he sentido tremendamente cómoda y muy privilegiada, digamos, de poder hoy día estar trabajando en tratar de solucionar un poco y mejorar el estándar de vida a la gente. Es para mí un privilegio. Hagamos un poco de historias. Hace un poco más de un mes, ¿cómo recibía la noticia de que era la nueva gobernadora de esta, bueno, otra hora importante también, zona administrativa? Bueno, con susto. La verdad que no me lo esperaba. Fue muy repentino, digamos, porque yo estaba trabajando con el alcalde, Sergio Zarzá, tenía una genial experiencia. Estaba muy contenta ahí, desarrollándome con él, aprendiendo mucho también de él y de todo el equipo que está en la municipalidad, que fue una experiencia espectacular y que me sirvió mucho también para esto. Y que me dio también la base como para atreverme un poco a asumir a esta responsabilidad, que es muy grande. Y la verdad es que estoy muy feliz de haberlo hecho, porque creo que tengo muchas condiciones y lo voy a disfrutar 100%. Ahora, fue inesperado. La verdad es que nunca lo pensé, nunca me imaginé que esto de verdad iba a pasar, porque ya tuve una campaña de diputada que 20 minutos antes nos dijeron no van, así que la verdad que mayor expectativa no tenía. Y dije yo, bueno, si es bien, si no, bien también. Y me imagino que ha sido todo un reto ahí también en una zona que usted conoce también. Sí, una zona que yo conozco, pero uno conocía, digamos, no tan a fondo y no tampoco viviendo tanto. Lo que más me ha gustado a mí es descubrir estas tradiciones campesinas, estas ruedas que además lo viví toda mi vida cuando chico, mi papá teníamos un campo y todas estas cosas fueron parte de mi infancia. Entonces, de verdad, sentir cómo todavía se vive eso sí es algo que creo que es el gran tesoro y trata que tenemos que proteger y rescatar y tratar de potenciar turísticamente sin perderlo. En el otro extremo, un poquito más acerca, Paola Baker, la gobernadora, ¿no es cierto?, de la zona del Diguillín, como nos conocemos aquí, cuya capital es Bulnes. ¿Cómo ha sido este tema, Paola? Buenas tardes también. Hola, buenas tardes. ¿Para Bulnes o para...? Para usted, una práctica. Porque para Bulnes, me imagino, tiene un sentimiento también especial porque ya estamos en rodaje y cuesta o no cuesta. Sí, mira, bueno, en lo personal, cuando había asumido el 12 de marzo como gobernadora de la provincia de Ñugle, por lo tanto tenía un baraje quizás del conocimiento de las comunas, no tan acabado como quisiera, porque eran 21 comunas, y en realidad rendir el tiempo en esa agenda es bastante más complicado, pero tratamos de recorrer la mayoría de las comunas. Y hoy día, para la capital provincial de Bulnes, es claro que ha sido como una novedad esto de tener otra autoridad también ahí como gobernadora, hace mucho tiempo atrás, también había un gobernador de departamento de Bulnes. Entonces, la gente más antigua se acordaba de la existencia de otra autoridad, te fijas, pero hoy día la gente en general lo toma como una novedad positiva, tiene muchas expectativas con respecto a lo que podamos hacer nosotros como región de Ñugle completa, y sobre todo también las obras comunas, las que están más alejadas de Yungay hasta acá, también están con esta misma expectativa. Pero en Bulnes sí ha sido bastante acertado, bastante de buena forma acogido por la comunidad, ya hemos hecho agenda de trabajo con varios gremios, con varias juntas de vecinos, hicimos un trabajo muy enlazado con la municipalidad, porque esto de estar instalado como nueva autoridad, la gente puede tender a confundir funcionalidad, y de eso no se trata, se trata de que las dos autoridades se potencien en un trabajo unido, digamos, en beneficio de la misma capital provincial. Yo creo, lo dije en una entrevista hace poco, que tiene que notarse que Bulnes es la capital provincial, porque para la gente Bulnes tiene que notarse un cambio, un cambio positivo, no solamente que lleve una autoridad, sino que significa ser región y ser capital provincial. ¿Y cómo hacen para compartir las agendas? Bueno, porque usted está a casi 80 kilómetros de Chillán, no, menos, 70 y tanto, aproximado, sí. Y acá estamos a casi menos 25. ¿Quién pasa más en Chillán? Depende de los requerimientos, depende de los requerimientos. Nosotros no venimos a hacer trámites en Chillán, venimos generalmente a reuniones, reuniones con el intendente, tenemos reuniones de gabinete regional, reuniones de comité político, tenemos reuniones con distintos seremis también, y nosotros venimos a hacer agenda de terreno. Efectivamente, yo tengo mayor obligación de estar en Chillán, porque dentro de mis nueve comunes está la capital regional, circunstancialmente está la capital en Bulnes provincial, pero yo tengo mayor obligación también de estar acá en Chillán, sin duda alguna con las organizaciones y algunas reuniones de trabajo como has tenido también. ¿Y en el caso suyo? No, yo en Chillán prácticamente ya no estoy, o sea, a mí nadie me ve en Chillán, excepto que tenga alguna reunión o algo agendado por intendencia. La verdad es que no me ve ni Chillán, ni mi marido, ni nadie, porque estoy desde las 8 de la mañana en Quirigüe hasta generalmente llegamos tipo nueve, nueve y media de vuelta de Quirigüe acá. O sea, el equipo se viene como a las seis y media, siete, y nosotros con la jefa de gabinete nos quedamos a veces terminando algunas cosas, con la Marcela que ha sido un tremendo apoyo para mí, entonces estamos hasta muy tarde. Y me he raptado y a Chillán no me acuerdo. Pero me parece bien, por una parte, ¿no? No, pero algunas cosas, muchas cosas que todavía Chillán sigue haciendo, la siempre como el cordón umbilical, dicen algunos. No, sí, vengo bastante, es una broma, pero soy absolutamente de Itata. ¿Equipos conformados ustedes ya las dos en sus territorios, en el Itata y en el de Guillino, no? Fue diferente el proceso para mi colega. Y en el territorio, porque tuvimos que vivir alrededor de 33 funcionarios, que ya están establecidos, algunos de planta, contrata y honorario, en cuatro servicios, que es el servicio de gobierno interior, que es el mismo servicio, en tres gobernaciones y además la intendencia. Entonces, claro, nosotros tuvimos que dividir algunos funcionarios, evidentemente a Punilla, evidentemente a Itata, y Itata se vio desmedrado un poquito en la cantidad de funcionarios, pero se está corrigiendo ya en el corto plazo. Y también, a partir de enero, ya tiene una planta obligatoria de cumplir por ley. Definamos por qué. Entonces, lo que pasa es que yo tengo a cargo extranjería. En extranjería se ven mucho más funcionarios, o sea, físicamente yo tengo en la gobernación siete funcionarios, para nueve comunas que suman el 70% de la región, que no es menos. Exacto, no es menos, claro. Por cantidad de habitantes también. Exacto, y además que, bueno, tenemos un problema con actividad, pero busquemos lo positivo, el resto está como funcionarios de extranjería, que yo en este momento estoy viendo extranjería, que depende de la gobernación, en este caso de Guillín, y estamos viendo extranjería en la región, porque decidimos colocarlo operativamente en Sillán, porque hasta el minuto no encontramos un diagnóstico certero para poder destruirlos en Quirigüe o en San Carlos, por la cantidad de trámites que se hacen en esas capitales provinciales. Por lo tanto, decidimos dejarlo con Sillán, donde se aglutina la mayor cantidad de trámites. Y en el caso de Litata, equipos conformándose, tengo entendido, hasta el día de hoy se están haciendo ajustes y todo aquello, ¿no? Sí, porque partimos, bueno, recién cumplimos un mes, recién en Litata, y llegamos a la gobernación con tres personas designadas por mi compañera, aquí la Paola, entonces tenía yo los tres asistentes allá, o sea, tres más mi jefa de gabinete, y ahora incorporamos al periodista que nos va a asesorar y ayudar en todo ese tipo de área, y ya sigue creciendo, pero todavía nos falta, tenemos que ver el tema. ¿Tenía un poco el abogado? También, el abogado, teníamos abogados, el sistema social y la encargada de administración. ¿Y eso debería estar listo ya, seguramente, en marzo o el próximo año? No, en enero. ¿Enero? En enero, en la fecha de nosotros, además que se hace ejecutable la ley de presupuesto que sustenta la creación de la región, la creación de plantas, contratas, y efectivamente en enero nosotros tenemos el punto de inflexión que tenemos que estar con los equipos ya instalados. Y pregunta, ¿cuántos debería tener ITATA en funcionarios? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos funcionarios debería tener por lo menos? ¿Han sacado una cuenta, no? Yo calculo que con ocho, nueve, por lo menos. Podría ser, para funcionar a plenitud. Para funcionar, pero sí, con los mínimos son como nueve funcionarios, incorporando los territoriales, que es súper importante tener. ¿Y en el caso de Guillín, Paola? Once. 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 Sí, con once estamos bien. Bueno, lo han dicho, ustedes llevan un mes. Es que hay cargos que son funcionales, que tienen que estar en enero, por ejemplo, encargado de emergencia. Yo no tengo encargado de emergencia, tengo funcionado a uno en tres funciones. Pero, por ejemplo, tiene encargado de emergencia, o contingencia, que tiene que haber un encargado, abogado, DAF, analista de proyectos, asistente social. Tienen que ver que son con los organigrama de cada gobernación. Es lo mínimo para trabajar bien, digamos. Ustedes llevan un mes. Vamos un poco a lo que han sido estas primeras percepciones. ¿Con qué se encuentra, por ejemplo, la señora Roxana allá en Itata? ¿Cuál es la lectura que hace? ¿La prioridad, no es cierto? ¿Dónde debe estar su inflexión? Algunos dicen que puede ser conectividad, otros dicen trabajo, en fin. Mira, la verdad que en Itata todo lo que tú hagas va a ser polo de desarrollo, porque la verdad que hay, yo diría que están todas las áreas por desarrollar. Pero, a mi juicio, yo como ya he recorrido todas las comunas, varias más de tres, cuatro veces, me he encontrado con que, a ver, la queja, aquí hay muchos adultos mayores, y una de las principales angustias que yo he visto como más fuerte ha sido el tema de la salud con los adultos mayores, porque, efectivamente, tanto el hospital de Quirigüe como el de Codilemu, hay mucha falta de profesionales, se quejan mucho de la atención, del sistema de cómo funciona, y se ven tremendamente desamparados y angustiados los adultos mayores con eso. Por otro lado, el tema de la educación también es fundamental, porque los niños a los 16, 17 años se están yendo de Quirigüe y de Codilemu, se van a estudiar a Concepción o a Chillán, entonces hay una fuga de talentos jóvenes que nosotros deberíamos ser capaces como provincia de mantenerlos ahí interesados, motivados, para seguir estudiando y aportar después como mano de obra ahí. Yo creo que ahí hay que hacer un súper buen trabajo y esfuerzo de darle un valor agregado a la educación que estamos dando en ITATA para que sea el futuro mano de obra y el nicho de que buscamos nosotros mismos lo que necesitamos para el desarrollo. Por último, que los alumnos de Ningüe o los alumnos que están allá en Copquecura se vayan a Quirigüe, pero no se vengan a Chillán o vayan a Concepción. Justamente, y además que hay tanto que desarrollar en Quirigüe y en todas partes, en Copquecura, el turismo, todo lo que hay que desarrollar, la agricultura, las viñas y todo, entonces la idea es que ellos mismos sean las personas que van a desarrollar su tierra y además que eso nos complementa el adulto que crece y envejece acompañado en un entorno familiar, con nietos, con hijos, y no los adultos que están abandonados hoy día. Además, hay muchos adultos que se vienen por opción a vivir a Copquecura, por ejemplo, entonces finalmente tienes una tierra o una ciudad de puros adultos mayores. Bueno, y si es así, bienvenido, pero trabajemos para eso, hagamos un polo de adultos mayores satisfaciendo las necesidades que ellos tienen, cosa que lo mínimo es devolverles, a mi juicio, todo el aporte que ellos han dado, tanto en la vocación de sus hijos como en el aporte de la comunidad, nosotros, a ellos, hoy. Pero el tema más grave de Tata es el agua. O sea, a mí, mira, la conectividad, todo el mundo se queja de los caminos porque de verdad es algo incómodo. Yo sé que falta mucho porque eso va a ser parte del desarrollo y es algo que tenemos que hacer paralelo, pero por lo menos los caminos están, malos pero están. Pero el agua, tanto de riego y el agua potable, mientras nosotros queramos emprender y desarrollarnos y no podamos tener resoluciones sanitarias porque no hay agua, va a ser muy difícil hacerlo. Así que el agua es uno de los puntos principales que tenemos que solucionar para poder lograr el desarrollo de Tata. Antes de preguntarles cómo lo van a solucionar, veamos cuál es el diagnóstico de Paola en la zona del Diguillín. Ya me imagino que un terreno reconocido, como lo dijo ella, pero ahora más enfocado a estas zonas que integran en este caso provincia. Sí, pues la mayoría de las comunas del Diguillín son agrícolas. Tenemos el mismo problema que acaba de anunciar la gobernadora, que efectivamente tenemos un problema de agua. En general nosotros tenemos el diagnóstico de la región, que vamos a poner el punto equidistante de las decisiones de inversión pública justamente en el tema del agua. La gente no tiene para tomar de consumo humano agua potable, y también hay que ver el tema del riego, pero el riego está solucionando, vamos con un buen camino. Pero el tema del consumo de agua potable es tremendamente importante. Hay zonas que están muy alejadas. Tú, por ejemplo, ves el Carmen, y hay zonas que están en los riscos, y efectivamente son los riscos. O sea, no hay conectividad, no hay agua. La gente toma de las vertientes. Y eso es una realidad cruda, pero hay que afrontarla. La gente está muy cercana a los sitios urbanos grandes y ve el agua mineral en los negocios. Tan fácil para uno, pero tan difícil para ellos. Por lo tanto nosotros tenemos que poner urgencia al tema del agua y tenemos una propuesta interesante, que yo creo que en pocos días más lo va a dar a conocer el intendente, de todos los temas de agua. Del plan Nubles. Exactamente, el plan Nubles. Es una carta de navegación. Son criterios generales que van a ser bajadas a los proyectos de inversión locales, provincias y comunas. Y en este tema hemos trabajado mucho y muy de la mano con los alcaldes. Otro tema a nosotros que también es importante es la conectividad. Y efectivamente, como dice la gobernadora, hay caminos, pero hay caminos que no tienen acceso. Definitivamente, son huellas. Y ahí cómo lo hace para que el adulto mayor de 65 años baje no caminando, o sea, que baje en un transporte público o un transporte o en una ambulancia a cobrar su pensión, o efectivamente, si le pasa algo, cómo lo va a sacar. Entonces, efectivamente, tenemos que ver cómo vemos el tema de la conectividad. Muchos de aquellos caminos están con toma también de los mismos vecinos. Entonces, hay que ser un tema mancomunado de esfuerzo. Cada comuna tiene su realidad. Cada sector tiene distinta. Pero el tema de la conectividad, el tema de agua y el adulto mayor, que sí en Ecuador nosotros tenemos, no sé, un porcentaje sobre el 15% mayores de 65 años. Y en aumento. Y en aumento. Entonces, eso es positivo. Porque tenemos una larga calidad de vida, te fijas, tenemos una mejor calidad de vida, la gente dura más, bienvenido por nuestros adultos mayores. Tenemos que ser una buena calidad de vida, que vivan bien. Te fijas. Y en eso estamos con el diagnóstico más que claro, pero tenemos que hacer cosas concretas. La gente ya no va a esperar mucho. Y por eso, la expectativa de la región de Ñugle, sobre todo estas creaciones de autoridades a nivel de provincia, que son, nosotros tenemos un sello particular presente, cercana, pero también tenemos que buscar las soluciones. O sea, tenemos que ser capaces de crear en el corto tiempo, por esto esta carta de navegación que está reflejada en el plan Ñugle, nos va a dar las directrices generales, las priorizaciones. Y nosotros tenemos que ser capaces, entre todos, de sacar adelante los proyectos que son más urgentes. Está hasta ahora con nosotros Paola Baker y Olazana Yañez, la gobernadora del DIGYIN y la gobernadora del ITATA, dialogando aquí en estas opiniones de actualidad, en estas jornadas de día lunes, y la retransmisión en la madrugada, para quienes nos escuchan a través del sembrador. ¿Ustedes mantienen esta problemática que se da aquí durante todo el año? Por ejemplo, el tema del agua, que parece que es reburrente en todos lados. ¿Ustedes mantienen durante todo el año el servicio de distribución de agua, aunque sea en el invierno, todavía se surte agua potable en muchas partes? Sí. Exactamente. Es un costo operativo importante. 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 Con varios ceritos. Sí. Pero en el título de rigor, eso se levanta requerimientos municipales, con el formular de GIA, y ya existe, y efectivamente se trabaja con emergencia, a través de las gobernaciones, la intendencia. Y hoy día estamos elaborando una propuesta de trabajo de enero en adelante, ya con los recursos frescos de Ñugle, efectivamente, para sobreelaborar una mejor optimización de la entrega del agua. Hay que optimizarlo mejor, porque efectivamente la gente piensa que esto va a ser un verano seco, porque llovió poco, cayó menos nieve, saca conclusiones, pero también por un lado, y esas conclusiones están ahí, hay que tomarlas. Hay que ver un informe técnico que avale el tema de la necesidad de entrega del agua. Y por otro lado también está que no podemos tener tanta asistencialidad, no podemos depender de solamente camiones aljibes de reparto. O sea, también por un tema de dignidad, porque la gente se le reparte en un tarro, te fijas, o sea, en un estanque, que a veces son tarros, y a veces son estanques de mejor calidad, que incluso los reparten los NEMI, pero no están bien mantenidos, o es un tema mayor. Y nosotros tenemos que buscar, buscar, no seguir solamente con la asistencialidad, que tenemos que fiscalizarla y mejorarla, pero tenemos que buscar una respuesta ya más concreta y definitiva. El problema más grande, creo yo, es que llevamos varios años ya teniendo un ítem relativamente fijo en cuanto al costo de los camiones aljibes, y eso a mí me parece que ya no puede ser. O sea, por lo menos hablaría muy mal de mi administración y de mi trabajo si yo no soy capaz de bajar un poco, el costo de esos camiones aljibes, y transformar ese gasto que hoy día está en una inversión. Por lo tanto, es fundamental. Y nosotros ya estamos con un proyecto en Itata de identificar los polos donde están las napas, porque ya la asociación de municipalidades de Itata tiene ya identificada la cantidad de gente que necesita agua, la cantidad de pozos que necesitamos, dónde están los lugares y todo. Entonces, la idea ahora es tratar de conseguir el equipo, y estamos en eso buscando presupuestos y todo con una especie de electrocensores que hay para identificar bien las napas, porque una vez que tengamos bien identificadas las napas y el caudal, podemos empezar a hacer las inversiones, porque no nos vamos a encontrar que después no nos saludaba, o que es muy poco y nos va a durar un par de tiempo el agua y se va a sacar el pozo. Así que nosotros ya en Itata estamos haciendo inversión, pensando en ocupar esta plata que se está haciendo un gasto hoy día y transformarla en inversión. O sea, de terminar de aquí a un par de años con este gasto. Y recordemos que ya también mucho sobre este tema se ha especulado a nivel nacional, de los verdaderos negociados que se hacen en torno a la distribución del agua. Pero hay que optimizar la entrega, como dice la gobernadora, hay que optimizarlo, mejorarlo, y no quitarle el agua a la gente. Optimizarlo, fiscalizarlo, pero también tenemos que apuntar a una solución más definitiva y más sustentable. No podemos seguir haciendo un gasto, tenemos que hacer inversión. Y además que hay muchas otras alternativas que también nosotros podemos llegar hoy día a poblados que están muy lejos, con otras como captación de aguas lluvias, que te pueden servir con unas pequeñas, poquitas de tecnología que no son muy caras, y tú puedes tener estos estanques proveyendo el agua durante los meses de sequía a la gente que está lejos. Bueno, en algunas partes, perdón, se utiliza incluso la niebla, la denominada niebla costera. se crea nada más ecológico. Es el mismo sistema, fíjate, de la niebla, porque claro, en el desierto como no llueve, hay niebla, pero acá la lluvia, entonces tú guardas esa lluvia en estanque, incluso nosotros de hacerlo lo queremos hacer subterráneo, porque una de las cosas fundamentales para tratar es potenciar el turismo, por lo tanto no pueden estar estos estanques echándonos a perder, nuestros entornos, por ningún motivo, pero sí el subterráneo, pero tener el agua ahí para que la gente desarrolle pequeños cultivos agrícolas, y eso también nos pueda lograr, porque mira, una de mis sueños es lograr un desarrollo sustentable, pero mantener esta ruralidad y estas tradiciones y este turismo campesino, porque es algo... O sea, manteniendo la identidad. Manteniendo la identidad, porque si empezamos a desarrollar, y vamos a tener que compartir con todas las demás turistas, con todos los demás turismos que hay, nosotros tenemos esto ahora, y si no lo cuidamos, lo vamos a perder y nunca más vamos a recuperar esta ruralidad, estas tradiciones campesinas, esta cosa como vida ecológica, así como más rudimentaria, digamos, más la naturaleza misma, sin tanta intervención, y eso podemos nosotros sacar un buen polo de desarrollo y mantenerlo. Nos está alcanzando el tiempo, se nos pasa volando el tiempo cuando ustedes no hay quien estudia. Somos buenas para hablar las mujeres, porque estás en diminuir solo y bien. Además que yo soy buena para escuchar, entonces no hablo tanto, pero... Bueno, el recado pasaste. Quiero preguntarle un poco a señora Roxana, que nos cuente un poco su sentir, hoy día se vivió un momento histórico, muy enhelado, muy contento con esta votación, que, bueno, es la primera, porque van a tener que haber otras, si es que la empresa sigue insistiendo en sus procedimientos, en estos planes, para instalar un proyecto salmoneal en las costas de Ñuble, principalmente en su zona, donde usted tiene injerencia propia, me imagino que contenta también, que había tenido la oportunidad de conversar con mucha gente, ¿cuál es el sentimiento suyo como gobernadora del Itata, especialmente preservando las costas de Ñuble? Bueno, mi principal sentimiento es la tranquilidad, de sentir que tenemos instituciones, y tenemos un gobierno que, tal como lo ha pedido el presidente Sebastián Piñera, hoy día cuida y vela, por el medio ambiente, y por la sustentabilidad de nuestro ecosistema, digamos, y eso no puede estar jamás en juego. Ahora, yo estoy muy contenta, obviamente, por mi gente, porque ver a la gente celebrar, me abrazaban, llorando para ellos, esto es muy significativo. Yo creo que hoy día Itata, si bien necesitamos nosotros, pueblos de desarrollo, invito a que sean ellos mismos, seamos nosotros mismos, la gente del valle, la gente de esta provincia, que se atreva a emprender, y vamos a ir desarrollando la economía, y desarrollando la industria, en las distintas áreas que tenemos, pero sobre todo turística, porque todo lo que hagamos, lo podemos transformar en turismo, y no vamos a necesitar, a lo mejor, el día de mañana, otras ayudas que puedan poner en riesgo nuestra vida, nuestro medio ambiente, digamos, pero hoy en día, también es cierto que, igual, nosotros necesitamos mucha inversión, y mucha gente que quiera ir, a apoyar, y aportar en Itata, pero teniendo la tranquilidad, que nuestras autoridades van a velar siempre, porque se cumplan las medidas medioambientales, y no se ponga jamás en riesgo, nuestra fauna, ni nuestro medio. Bien, nos alcanza el tiempo, podríamos haber seguido conversando, y si tú una vez más. Fue muy cortito el tiempo, exacto, ¿no es? ¿Cuál es la invitación que le hacen a los auditores, que nos están escuchando? Hasta ahora está Radio Esperanza, por allá en la zona, redifundiendo también esta emisión, a esta hora de la tarde, ¿qué le diría a su comunidad, a su gente, a quienes ven con expectante, no es cierto, atención al trabajo, que ustedes estén impulsando en esa zona? Mire, yo lo principal que le diría a mi gente, es que nosotros, si bien estamos acá, por mandato del presidente Piñera, que nos dijo muy claramente, que necesitábamos, que tenemos que estar en terreno, tenemos que estar en contacto con la gente, porque lo que más queremos, es lograr de verdad, identificar bien, cuáles son las necesidades que ellos tienen, no la que nosotros, o las autoridades, o de repente los políticos, piensan que son, sino que lo que a ellos, día a día, les está haciendo más dura su día, y lograr resolver esos problemas, para poder crecer en armonía, y que este crecimiento, que en algunos años anteriores pasó, siendo los jaguares, realmente se refleje, en el hogar de cada uno, eso por un lado es fundamental, pero para eso, yo quiero, crear un poco de conciencia, y decir que aquí nadie tiene varitas mágicas, nosotros no venimos con una varita mágica, a solucionar el problema, esto tiene que ser entre todos, todos tienen que pasar, a la participación, de esta región, tenemos que hacerle una oportunidad, para todo, y para eso tenemos que trabajar, aportar, el emprendimiento es fundamental, hoy día están los dineros, hay muchos técnicos, mucha gente, mucha gente capacitada, para ayudarnos, a hacer realidad, el sueño que queremos, así que los invito a emprender, sobre todo en Ita, estamos jugando con el tema, de las expectativas, de la creación de la región, y yo llamo a la gente, a estar tranquila, confiar en estas nuevas autoridades, no un tema biológico, sino que tenemos un mandato, súper claro, el presidente Viñera, que además de estar en terreno, y en contacto con la gente, nosotros las decisiones, las vamos a tomar, con el rostro humano, no solamente con cifras, nosotros tenemos cifras, que no nos acompañan mucho, hoy día pensamos con todas las rojas, tenemos mayor pobreza, mayor cesantía, tenemos mayor nivel de alta, los años de nuestra condición etaria, son bastante altos, por lo tanto, no son bonas, auspiciosas las cifras, que nos acompañan hoy día, en esta primera etapa, pero sin duda alguna, nosotros vamos a tomar las decisiones, enfocadas a las priorizaciones, y como dice la gobernadora, nosotros tenemos un foco especial, que es el emprendimiento, nosotros creemos, en la alianza público-privada, también creemos, en las potencialidades, de nuestras provincias, en el caso de Iguillín, tenemos la capital regional, que es Chillán, que tenemos hartos desafíos, y hartos temas, por desarrollar, tenemos problemas de conectividad, tenemos problemas de urbanización, tenemos tantos poderes, que la capital provincial, los convoca, pero también tenemos, temas medioambientales, que los vamos a abocar, y además de llamar al emprendimiento, yo llamaría a tener, la serenidad y la tranquilidad, que esto lo vamos a construir, entre todos efectivamente, vamos a ir de menos a más, pero vivimos con cosas concretas, la gente ya está cansada también, de escuchar a las autoridades, que prometen, 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 y siempre fuimos, el patio trasero de Concepción, yo lo escuchaba siempre, en el discurso de la CA, y siempre decía, el patio trasero de Concepción, hoy día no queremos ser, el patio trasero de nadie, queremos ser la mejor región, y para eso tenemos que, hacer un llamado también, a trabajar con transversalidad, no nos juzguen por representar, solamente a Presidente Piñera, lo representamos con orgullo, creemos que este gobierno, tiene las competencias, para sacar adelante la región, pero entendamos, que esto lo vamos a hacer, entre todos, más allá de un tema electoral, lo hacemos a nuestro tomo. Muy bien, muchísimas gracias señora Roxana, que le vaya muy bien en el ITATA, saludos también a su equipo, gracias a quienes están viendo, a nuestro pasillo, su presencia acá, y también a Paula, nuestra gobernadora, acá en el diquillo. Rico su café. Muchas gracias, nos vamos, muchas gracias Opiniones de Actualidad, nos reencontramos en una nueva edición. En Radio El Sembrador, hemos presentado, Opiniones de Actualidad, las opiniones vertidas en este espacio, son de exclusiva responsabilidad, de quien las emite, y no representan necesariamente, el pensamiento de Radio El Sembrador de Chillán. El Sembrador.